Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Mordercaiser Myth. Vamos a ver qué tal chicos, ya sabéis que me hacéis runas en la descripción, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal. A ver, a ver. Estamos aquí, por cierto, con Paul, con Argollo y con Dark en Kurs. ¿Para eso? ¿Qué decís? Joder, macha el otro. Qué bestia, tío. Nos ha atacado contra una Casio. Esta no me gusta mucho. Vamos a jugar un poco defensivo, que ya sabéis lo que es Casio. Y me pilla el escudo de Doran más que nada por el tema de que me va a estar pokeando o eso, pero... Así que... De los mejores piropos que me han dicho. Pareces un riñón. Ha sido precioso. Ni los albañiles. Todo un albañil, ¿eh? Nuestro amigo Creeper. Pareces un riñón. Vamos. Dices eso a una chica en una discoteca y te la lijas, vamos. Pero de ganteo, ¿eh? De gracia, vamos. Joder, el otro qué bestia, tío. Joder, ahí se me ha ido la pinza por hablar, coño. Ah, todo va a jugar. Basta más a maná, eso sí. Pero bueno, Casio. Con el tema de la E. Bendito escudito, ¿eh? Del morde, de la pasiva. Quieras que no. Parece que no, pero se nota más. Sobre todo contra Casio. Son golpes tan continuados. Habrías ahí de continuo. Tú, 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 tú. Vale, está por aquí, ¿eh? Buenas, chicos. Saben. ¿Quieres vain? Dark. Buenas, Dark. ¿Qué rito no se hace, macho? En doble. No, así me gusta. ¿Por qué? ¿Qué se ha metido en torre o qué? De baja. Yo le he visto algo, Diego. No le he fallado, mío. Madre. Si te pones agresivo con un cojo mago, pues no tiene sentido. Vale, a ver, a ver, a ver. El jungle enemigo a todo esto es Jhin. Que acaba de morir, creo. Ahí en bot. Tu, 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 tu. Joder, me encanta lo que doble de este, tío. Ojo, me curó una barbaridad con la W. Mola. Pan, 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 pan. Lo voy a subir a top, a ver, ya que está muy pulseado. Joder. Estoy subiendo. Le di. Vamos Va, tío, sorry Buena Aquí si vienes No tienes flash Que nada se diga, no? Va, te la voy a base y voy por allá Que zorra, eh Porque me toma la poti Manías Vale, ya tengo ulti No Era coño, creí que tenía guard Me iba a guardar aquí ¿Sabéis dónde está allí? No Ok Eh, uff Está aquí, eh Ok Podría ir para allá, eh? Dark Eh, voy No tiene? Voy Darky Tendrá la W y la T Mira, mira, GG GG Baitea Ahí está, esa está en acción Bueno, pues GG Vale, va, le meto, no le quería meter la ulti, pero sí Por si, va, tal si acaso Pero coño, mordí, ataca, hostia Cabrón Dejamelo Me hace ilusión Como el baite coreano Ah, es ese mid, eh? Por cierto, el que estaba aquí, atento, ahí En top Nightbother es una persona, no, no es una persona Eh... o si? A ti A ti Es gracioso, eh? Ser Mordercaser y tener el fantasma de Mordercaser No sé Me hace gracia, míralo Es mi clon, chicos Eh, te lo doy a ti Regoyo Ven si quieres Uhhh Wow, nah, ahí la he cagado, la he cagado, mazo Gilipollos de mí Pam, 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 pam Pam, 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 pam Para qué quieres el Bloom, me hace ilusión, para dárselo a Cassio Ah, encima va así, va, 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 va Bueno, habrá que ponerse, en serio No sé por qué he hecho el flash Es que me aburre mazo, tío, pelar contra una Cassio, tío Ay, es que es un coñazo Tengo ultimo, Gago, eh? Bueno, iba a encendir, vale, vale Me he quedado, pues Tengo un puto calor aquí en mi habitación Que te cagas, tío Pero que te cagas, eh Pues no tendrás War acá, ¿no? No creo Mira, que le entro, que le entro Venga, quédalo Eh, no le di, eh Venga, quédalo Ha sido muy buena esa Joder, cabrón Más al Dragon, anda, que tengo el fantasma Ok No, creo que están por aquí, tío Da igual, da igual Tienes el mine, ¿no? Tienes el mine, ¿no? Pues ya está Pero está el super Deja que tanque el fantasma Uh, casi, tío, eh? Ya, eso te iba a decir Va, vamos Vamos, vamos Pero Dragon, hijo Se ha quedado quieto el cabrón Sí Se da a punto Vamos Uh, no Lo mata, yo creo Sí, ah, no Joder, el dragoncito Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Vete Nada, contra Cassia no se puede hacer nada Nooo, LOL No me esperaba a Corki, pero absolutamente para nada Me ha jodido mazo lo de... Tío De la W Vete Nueva De la W Bueno, no me esperaba a los de bote Síglim ¿Qué soy esta mierda? Sí, sí, es Casio, es Casio, es Casio, no hay más. No, no, que han hecho... que Bandi viva por atrás y ha hecho flash. Flash no Casio, no. Flash no Casio, ¿sabes? Va, Flash no Casio, ok. Me ha tirado un puto calor, tío. Qué asco. El delinearitas. Eh... Voy a abrir porque se jude, me estoy asando, tío. Puto zulo es. Mi habitación. No tendrá agua por aquí, ¿no? Pues imaginaos en verano, la paso, putas. Joder, el puto casco se dobla. ¡Coño! ¡Puta madre! Pues oye, pues se podría perfectamente. Eh... Te voy a mí, tío, va. Va. Voy, 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 estoy yendo, tío. No está. Wow. Joder, loco. Me ha armado mi blue. Sí, sí, pero joder. Puta madre, coño. Querría aquí. Estos se han ido, eh. 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 Cuidado, Gabo. No están, eh. Los de War. Mmm... Va. Aguanta Vayne. Vale, buena. ¿Dónde está la flash? No. A ver si es que no tengo nada de oro, tío. Vale, pues ya están ahí. No he visto lo de Body, Diego. Estás tú, que me quede de aquí. Una mierda. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo para rellar. Vale, me piro, que casi ya estará por aquí. Ven, ven, ven. Buenísimo, tío. Buena, buena, buena. Buah, están matando a esta FK, ¿en serio? Ah, que esta FK, joder. Ah, esta FK, ¿en serio? Creo que tiene lag. Creo que dijo antes que tenía lag o no. Sí. Oye, va a ser ya. Uff, pues vete, tío. Estás solo, tío, contra dos, eh. Te van a petar. No sé, aquí hace fresquito y tal, ahora mismo. Pero, joder. Mi habitación no hace fresquito, ¿no? Creo que es un Zulo, es un Zulo. Tío, puta Casio, tío. Es que es el personaje, loco. Tengo ulti otra vez, venga, lag. Te voy. Tío. Vamos. Nada, vete, vete. Tira. Tira. Tira todo. Confiamos en ti. Para ganar. Tenemos dos hypercarries. Pero yo hasta que llega el late. Al minuto 40 o así. Hasta que llegue. Va, 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 va. Me ha dado la vuelta por eso, digo. Me ha dado la ulti. Ahí está. Yo creí que le había echado la ulti. No le eche Guatemala... Qué asco. Pues le di al botocito, eh. Eh, cuidao al Atralgi. en serio pero está aquí bien voy a intentar romper esto o hasta muerto has muerto chaval pero vamos no se han ido por si acaso pongo un 40 si entonces estoy jugando muy mal no estoy muy concentrado ahora ya mejorcito me está entrando ahí el airecito joder que a gusto coño la menopausea chicos hay que romper mi idea, está casi casi roto ya hay que se ha roto al final vale vale bien si lo rompieron los minions voy para allá defiendas al final hasta el final no puedes romper nos metemos a full chie coño no tengo ulti no me llevo la ulti que pena voy a intentar al menos joder como ralentiza esto no ostia lol pero que que bestia que vienen es que me tirabas pero no tengo todavía energía venga chavos chavales no estamos bajando eh venga estoy bajo si vamos Bain aguante aguante vamos Bain vamos Bain vamos Bain aguante vamos Bain vamos Bain vamos Bain Casi que asco y puto flash no no tengo nada para hacer el endo en serio ten cuidado porque no os jode eh no vete vete no 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 vete vete ves pero soy casi soy casi yo soy muerde dragón dragón y dragón y bote lo tiré ya y si no quiero con el muerde cables eh y si no quiero que nos ha caído del cielo un auto inusto pero bien os iba a decir pero dejadme la kill bien venga chicos que me repongo dime decime el blue na quédatelo si a mi no me sirve tía ya pero yo se lo quiero robar a vain no a ti a ti me la sudo eh yo quiero el blue de vain pero joder que asco vamos dragoncito vas a hacer los yo que se coño si estoy yendo a mi bueno no dios me ha mal que me metí en WS si si me ha visto que ostias meto macho joder caderita oh hice la caderita lo único mal es la movilidad como te haga mucho CC morde se queda en la mierda más profunda de ahí que se pilla el item este viendo el equipo enemigo la que más me está jodiendo es casi más que nada así que espera por el avisol cetro avisol voy a votar eh tengo ulti es que es eso eh odio acasio es que es eso tío que una vez te mete una Q ya te mete tres S ahí en un momento y ya con lo de tormenta sacador que es lo que lleva pues entre soy fantasmal la pillan mañana y te pilla vamos aunque haga flash si tengo que subir al nuevo chogan eh no tío no te lo dejo te lo dejo si si lo dejo porque coño estoy bien en la bot joder se me pasó por leer el chat nada pues me vas a romper me vas a romper bot eh mira y esta me mid eh vamos a mid Gabo nada vete tú yo me quedo con mis amigos una vez que romper la torre vaya ya estará casi ya está no que asco maldita ulti no la web bien perfecto ahí esta no no coño fuck jaja bueno ha sido ward dios lo que mete el puto morde eh las ostias que mete niño ay mira sigue el bug del moco por eso te ha pillado a Kogmaw verdad y por eso me voy a hacer main Kogmaw ya ves jaja por el moco ese no que se pega jaja mira la colita mira la colita gilipollas tío jaja 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 ostia es mi raton que se hace tal coño maldita main ti 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 jaja 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 ay dios mio disini un salud a Araceli pkk kozalo matias tururururururu turururururu tururururu coodururururu coodururururu si por casi no se la va a vivir no lo se lo se pues tenía 2000 con la tensión esta de saqueador de dormintas en Kogmaw esta rotisimo ¿En lo que llevas? ¿Coño? Te pones a quitar para atrás y no te pillan. ¿Lol? ¿Lo estás probando tú o es que lo has visto en algún salen? Lo he visto. Ah. Que si, no, no me fío. Los coreanos. Estos coreanos. Vamos a por este. Bueno, que saca de AFK a toco. No, están en mid. Oh, interesante. Oh. Tengo ulti, eh. Es que... ¿Podéis? Ahí. Vale, pilla casi por detrás. Que sé que se va a ir corriendo. Ah, buenísimo. Que no, que no la... Quería algo, tío. Si son unos egoístas. Venga, que tanqueo. Vamos a ver. Ok. Que partida de mierda, tío. Pero super bestia. Uy. Ay, ay, el monstruo. Vámonos. Vamos, Jorky. Rompe. Chicos, chicos. ¿Que te podemos terminar ya? ¿Que tenemos al... Al Corky? Eh, J por atrás, eh. ¿Qué? Tío, estás tú que oje de la kill. Mis cojones. Nooo, tenía que probarlo Por el CD de la E Nada, terminado, terminado Vamos, Bain Tenía que probar He llevado mal el timing de la E Yo creo que con la E, fíjate que yo creo que la mataba Fíjate que yo creo que la habría matado Habría muerto yo también, pero yo creo que la mataba Lo único que te he llevado mal el timing Si no, si se la podría haber metido Así que nada chicos, ya sabéis Si os gusta, like, si no os gusta, like Dejadme en los comentarios que os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente